Hola amigos, hoy quería hablarles de los caballos. Los caballos son mamíferos perisodáctilos parientes de los rinocerontes y de los tapires, que se caracterizan por tener pezuñas impares. Los rinocerontes tienen tres pezuñas y los caballos solamente una. El caballo es una de estas pocas especies cuyo origen y evolución es bien conocida, debido a que existen muchos fósiles que nos permiten trazar su historia desde el primer momento. Ya se conocían en Europa otros fósiles de animales pertenecientes al linaje de los caballos. Se encontraron Paleoterium, deleoceno, Anquiterium, también deleoceno, o Hiparium, del mioceno. Pero fue en 1839, cuando Sir Richard Owen describió el animal del Reino Unido, que durante mucho tiempo se consideró el padre de los caballos. Lo llamó Iracoterium, que significa animal parecido a un conejo, ya que le recordaba a una liebre o a un roedor. Ni él ni nadie al principio lo relacionó a este pequeño animal que apenas levantaba 42 a 50 centímetros del suelo con el caballo ni con sus parientes. Iracoterium vivió en Norteamérica y Europa en el Eoceno Inferior, entre 55 y 33 millones de años, y tenía cuatro pezuñas. Su dieta era ramoneadora, comía hojas, brotes y ramitas, y seguramente vivía en un medio forestal. En 1873, el paleontólogo ruso Vladimir Kovalesky estudia los fósiles disponibles y reconoce a Iracoterium como un pariente de la familia del caballo. Este animal del tamaño de un perro fue alguna vez considerado como el miembro más antiguo de la familia de los equidos, antes de que su especie tipo fuera reclasificada como un paleotérido, un tipo de perisodáctilo que está relacionado tanto con los caballos como con los brontotéridos. Entre 1856 y 1873, Joseph Leidy publica los hallazgos de Plioipus, Protoipus, Merichipus, Paraipus, Mesoipus, Hipoipus, todos ellos procedentes de los ricos depósitos del periodo terciario de las grandes praderas en Estados Unidos, que ya en ese momento se estaban quedando vacías de alternativos americanos. Durante el Paleoceno, las selvas tropicales cubrían Norteamérica, pero progresivamente el clima se iría haciendo más frío y seco, hasta desembocar finalmente en las glaciaciones pleistocenas, y al final del Oligoceno, hace 45 millones de años, solamente existían bosques al sur de Texas. Las recién aparecidas hierbas se expandieron con rapidez, formando las praderas de pastos que a su vez indujeron la evolución de muchos herbívoros. Los antepasados del caballo fueron evolucionando de manera que aumentaron de tamaño y empezaron a reducir el número de dedos para especializarse en la carrera para poder huir de los depredadores que también se adentraban en las recién nacidas praderas. De esta forma, Oroipus y Epiipus modifican su dentadura para pasar de las tiernas hojas del bosque a las duras hierbas de la pradera, que como son ricas en sílice, terminan gastando todos los dientes. A comienzos y mediados del Oligoceno, aparece Mesoipus, con 61 centímetros de alto y patas más altas y esbeltas. El cuarto dedo ya se reduce a un vestigio. En el Oligoceno final aparece Mioipus, cuyos descendientes se ramifican extraordinariamente. Esto es llamado radiación adaptativa, hecho que indica lo bien que se adaptaron los caballitos al entorno de las praderas. De estas ramas, la que condujo al caballo moderno sería Paraipus, con dientes ya completamente adaptados a la dieta de pastos, cuyo momento más perfecto sería alcanzado por Merichipus, con tres dedos en las extremidades y algunas modificaciones en los huesos de las patas para permitir una carrera más rápida y sostenida. La reducción de los dedos hasta una única pezuña sería alcanzada por Plioipus en el Oligoceno medio, entre 5 y 2,6 millones de años. Quería contarles que los primeros perisodáctilos conocidos datan del Oligoceno, aunque posiblemente surgieran en Asia durante el Paleoceno superior, menos de 10 millones de años después de la gran extinción de los dinosaurios noavianos y otros muchos organismos. A principios del Oligoceno, hace 55 millones de años, ya estaban diversificados y ocupaban varios continentes. Los caballos y tapires evolucionaron en Norteamérica, mientras que los rinocerontes parecen haber evolucionado en Asia a partir de animales muy similares al tapir y luego haber recolonizado América durante el Oligoceno medio, hace unos 45 millones de años. Hubo unas 15 o 16 familias de perisodáctilos, pero de ellas solamente quedan 3 en la actualidad. Estas familias fueron muy diversas en apariencia y tamaño. Algunas incluían animales gigantescos, como los brontotéridos, o extraños, como los calicotéridos. El mayor perisodáctilo fue un rinoceronte asiático, para ser aterium, que con por lo menos 11 toneladas, era dos veces mayor que los elefantes actuales. Los perisodáctilos fueron el grupo de grandes mamíferos herbívoros dominantes durante el Oligoceno. No obstante, la expansión de las praderas durante el Mioceno, hace unos 20 millones de años, favoreció finalmente a los artiodáctilos, que con sus estómagos, provistos de cámaras, se adaptaron mejor a una dieta tan pobre en nutrientes, y pronto les arrebataron la supremacía. A pesar de esto, muchas especies de perisodáctilos sobrevivieron y prosperaron hasta el final del Pleistoceno, hasta hace solamente 10.000 años, cuando no pudieron soportar la presión de los cazadores humanos ni los cambios climáticos en el nuevo hábitat. Por fin surge el género Ecus en Norteamérica durante el Pleistoceno. Hace 4,5 millones de años, este género se divide en dos linajes, el linaje caballino, del cual proceden los actuales caballos, y el estenoniano, del que proceden asnos y cebras. El linaje estenoniano cruzó a Asia hace 2,6 millones de años y se extendió por viejo mundo. Poco después, hace 2 millones de años, las poblaciones africanas divergieron de las asiáticas, dando por un lado a las cebras y por otro lado a los asnos. Por su parte, el linaje caballino permaneció en América hasta cruzar a Eurasia en algún momento del Pleistoceno. Entonces ocurre algo todavía inexplicable, el caballo desaparece de la tierra que lo vio nacer y prosperar hace entre 10.000 y 7.600 años, coincidiendo con la extinción masiva de la megafauna americana. Bueno amigos, si les gustó conocer la historia de los caballos, nos volvemos a encontrar muy prontito. Cuídense un montón.